La falta de gas es el principal problema de miles de familias bolivianas. Cuando yo era presidente, nunca permití que la garrafa les faltara en su casa, ni un solo día. ¿Se acuerdan ustedes? Durante mi gobierno, nadie tuvo que hacer cola para conseguir una garrafa. Por eso, la nacionalización que estoy proponiendo significa llevar el gas por cañería a todos los hogares bolivianos. Les garantizo, o el gas les llega por cañería o les llega a la garrafa. Así lo hice y así lo haré.